Hemos pasado gobiernos, hemos estado en instituciones, puedo haberme hasta en su momento enfrentado con dirigentes políticos locales, pero lo que me pasó en esta oportunidad que nos pasó con nosotros a Luis, tener que aceptar prácticamente una coima por una presión que nos hizo funcionarios de Alreba de la provincia de Buenos Aires. Esto fue en enero, creo que si no me quiero meter la pata, creo que fue el 12, no me acuerdo, la función pasó tanto tiempo que creo que fue en esa fecha. Se apersonaron un tipo antes del mediodía, tres personas de Alreba, provincia de Buenos Aires, más dos policías, parecía un operativo como si hubiéramos sido delincuente, nos piden el Alreba. Sí, en el caso nuestro el Alreba había vencido 11 horas antes, ya estaba pedido en la municipalidad. Por lo tanto, consideramos que mostrándole los anteriores y explicándole, nos comunicamos con el estudio de nuestro contador, de Amado Sogby, para que nos dieran el plazo de una hora y pico de ir a buscar la municipalidad, porque estaba todo en regla. Bueno, el supuesto funcionario, o el funcionario, digamos, habla con su superior, dijo que hablaba, y que bueno, supuestamente tenían que decomisar toda la mercadería, clausurar 72 horas, y a su vez, bueno, el titular del negocio, que es Luis Montenero, tenía que apersonarse a Dolores. En ese momento, yo a Luis lo tenía en una silla de ruedas, por un problema de salud. Entonces, ante esa situación, digo, ¿qué hago? Bueno, con el estudio, todavía me enojo con el estudio, como para que fueran a buscarlo ya. Les pregunto si no nos dan dos horas, porque eso era buscarlo y tenerlo. Bueno, que se iba a comunicar con su superior, y que, bueno, el superior me llama la persona a esta parte, me dijo que esto había que arreglarlo con dinero, que era una coima, así que tenía que poner la plata, si no iba a la clausura. Ante mi desesperación de la situación de no saber cómo manejarme en ese momento, vos me podés decir, pero ¿cómo? ¿No sabías manejarlo? En esa situación es inesperada, no sabés cómo reaccionar. Bueno, excedí, me pide un monto muy alto, traigo un dinero menor, pero igual importante, se lo voy a entregar, ¿dónde estás filmando? En este mismo lugar, me dice, pero no, a ver si hay cámaras. Digo, no, en esta sección no hay cámaras, señor. Me lleva al baño, me sentí humillado, porque realmente, y contando los billetes ve como si le hubiese dado de menos. Se fue y nos dijo, téngalo a las tres de la tarde, porque por ahí volvemos a pasar. Eso nos pasó. Sé que no fuimos los únicos, hubo desde provincia alguien de arriba que orquestó todo a esta cometa que sacó de comiso y dinero a los comerciantes. Han pasado muchos, pero jamás viví esta humillación realmente, porque me vi obligado, no tuve nunca, nunca vino un funcionario que a provincial, nacional, municipal, a comiarnos, jamás. Y sin embargo, bueno, supongo que los funcionarios, ritondo de acuerdo a lo que dijo Flavia del Monte, sabía de todo esto. Ahora, si la gobernadora no sabe o se calla, bueno, es tan cómplice como todo el resto, porque esto fue en toda la costa atlántica, coima, sacándole a los comerciantes a través del REBA. El tema era que veo, patrullero, ahora, de acuerdo con lo que dijo este señor, este funcionario, también parece que había que arreglar a la policía, porque había que arreglar a todos. Eran supuestamente 5 o 6, había que arreglar a funcionarios, los de arriba y la policía. No sé si es eso real. Lo que sí sé es que nos sacaron un dinero la gente de REBA de provincia de Buenos Aires. Ahora, me vi obligado, sí, hubo una persona que me dijo, bueno, no hubiese arreglado, ¿qué hacían la situación? Tenía que bancarme el decomiso, no sabés si la mercadería te la devolvían, con una persona que estaba en ese momento con un problema de salud. Bueno, tuve que me obligaron a aceptarlo, ¿entendés? El personal, imagino, también... Estaba todo, porque todo era un fin de semana, recuerdo. Viste, fue muy feo realmente lo que vivimos, y si hay otro comerciante que lo ha vivido, que por ahí se calla, no, que lo haga público. Yo no tengo compromisos con este gobierno para nada, pero considero que este acto corruptivo viene de arriba, porque supuestamente Ritondo sabía de esto, y aparentemente no hizo nada, la gobernadora ni siquiera salió a aclarar esto. Esto ocurrió en toda la costa atlántica bonaerense. Como fuimos nosotros, ha habido muchísimos casos.